Ayer Arena Brecao sacó un nuevo comunicado donde nos mostraban todo lo que se aproxima para el juego Cosa que yo me quedé como a la madre, ¿por qué? Pues bueno, porque van a traer cosas nuevas, cosas que yo ni me imaginaba Como por ejemplo un tanque, sí suena un poco loco, pero bueno, más adelante les voy a explicar cómo lo van a traer Y todas las cosas nuevas que van a agregar también, como diferentes modos y más información Así que bueno, sin más relleno, empecemos con el video, Samus Para que entiendan de todo lo que yo les voy a hablar, necesitamos ver este video Donde acá prácticamente Arena nos está diciendo que ellos están alegres, que también están emocionados ¿Por qué? Pues bueno, porque ha tenido un gran apoyo el juego en la comunidad mobile Algo que ellos sí esperaban, pero bueno, no esperaban a esta magnitud Pero bueno, acá nos empiezan a hablar de que tienen muchos planes para el futuro De que van a hacer muchas cosas y de que están preparando cosas nuevas Como por ejemplo 15 o 16, modos nuevos por ahí Y esto me impresiona, ¿por qué? Porque acá nos hablan de modos diferentes Y todos con respecto a, digamos que, escapar del mapa Y estos no son eventos, sino que son modos diferentes Así que bueno, esto me llama mucho la atención También dicen otra cosa interesante Y es que ellos van a agregar dos mapas nuevos Sí, actualmente tenemos cuatro mapas en el juego Que sería Valle, Granja, Cresta Norte y también Armería Pero van a agregar otros dos mapas Con el transcurso del tiempo lo van a ir agregando Cosa que yo me quedé como, a la madre, ¿cómo van a ser los mapas? Pero parece ser que acá nos muestran cómo van a ser estos mapas Porque si acá ustedes notan, pues bueno, hay como unos fondos O hay, digamos que algunas cosas que en los mapas que tenemos actualmente no existen Como esta ubicación, que yo nunca la he visto Si ustedes la han visto en un mapa, pues bueno, díganme en los comentarios Pero lo interesante acá estaría Y es que ellos dicen que estos dos mapas van a ser completamente diferentes A los que tenemos actualmente Me gustaría a mí personalmente ver un mapa como Cresta Norte Solo que un poco más con edificios y con casas Y que digamos no sea tanto para los snipers o para los francotiradores Sino que sea un poco más para jugar, digamos que en enfrentamientos a cortas distancias Y que sea más para sus fusiles y no para francotiradores Otra cosa muy interesante que acá nos dicen es que ellos van a agregar el modo noche Si, este modo parece ser que ya está en una beta Y si, yo sé que en una beta estuvo este modo Pero yo no lo pude jugar No sé, a mí nunca me salió Y eso que yo he jugado todas las betas de este juego Pero bueno, yo no pude jugar ese modo Pero sí sé que existió o que existe Pero bueno, lo interesante acá sería esto Y es que ellos dicen que lo van a agregar Eso sí, no dan fecha Pero ellos dicen que ya tienen cosas planeadas para este modo Y que lo van a agregar Cosa que me emociona mucho Y acá lo interesante es que también acá nos muestran cómo va a ser este modo Porque si miran, el gameplay de fondo está jugando una partida en modo noche Y lo interesante es esto Y es que la arma tiene una linterna Cosa que yo me quedé como, a la madre Van a agregar linternas al juego Y es un poco obvio ¿Por qué? Pues bueno, porque el mapa va a estar en modo noche Y no vamos a ver ni madres Así que bueno, tiene sentido que agreguen algo Para que nosotros más o menos miremos ¿Qué va a estar interesante esto? ¿Por qué? Pues bueno, porque vamos a tener que Digamos que equipar un poco las armas con más modificaciones Que de paso, en este mismo comunicado Acá también nos hablan de eso Que ellos van a agregar más modificaciones a las armas Y también que van a agregar nuevas armas Más específicamente, 10 armas nuevas Pero lo interesante acá es esto Y es que acá nos muestran un tank También nos muestran como un lanzacobetes Pero lo interesante acá sería el tanque Yo me quedé un poco como, a la madre ¿Cómo es que van a agregar ese tanque? ¿Y en qué modo? ¿Y en qué mapa? Yo creo que si lo agregan Pues bueno, va a ser en armería Porque sería lo más obvio Eso sí, no sé cómo funcionaría Pero me llama mucho la atención esto Porque no se dice acá Si uno lo va a poder utilizar Yo creo que sí ¿Por qué? Porque si acá dicen que es una arma Y que uno la puede utilizar Es por eso Porque uno la va a poder utilizar Pero me llama la atención ¿Por qué? Porque eso estaría rotísimo Así que no sé cómo esto lo van a agregar Pero se me hace muy interesante También en las acobetes Está interesante Pero también no especifican bien Cuánto daño va a tener cada una de estas armas O de qué modo uno la va a poder conseguir Acá nada más dicen que Uno la va a poder conseguir Con diferentes métodos Pero no especifican cómo Y después nada más nos dicen Que tienen cosas preparadas Pero bueno, esto sería lo más interesante Y es que vamos a tener Entre 15 y 16 modos diferentes Y también vamos a tener Dos mapas diferentes Esto me llama mucho la atención Pero me llama más la atención El tanque Que no sé cómo lo van a agregar Pero bueno Me emociona mucho eso El modo noche También me llama la atención Porque va a ser muy interesante Cómo uno va a jugar ahí Y cómo van a ser las partidas Creo que estaría muy emocionante Porque uno va a tener que jugar Con un poco más de Digamos Sutileza Y también campeando un poco más ¿Por qué? Pues bueno Porque no vas a ver ni madres Pero esto es casi lo más interesante Que mencionaron este comunicado Después también agradecen a la comunidad Y después dicen que tienen cosas preparadas Y esto y lo otro Pero lo más interesante es esto Pero bueno Samus Eso sería todo Espero que les guste el video Mi nombre sería Klinix Adiós